Feliz Domingo para todos. Las lecturas de hoy nos invitan a mirar al misterio de la muerte, pero aún más a mirar la victoria sobre la muerte, porque nuestra fe tiene la pretensión de afirmar que la muerte no es la última palabra que se pronuncia sobre la vida humana. Y esta afirmación, esta pretensión de la fe, es indudablemente gigantesca, porque cuando hablamos de una victoria sobre la muerte, en cierto sentido estamos contradiciendo la experiencia impactante de la descomposición de los cadáveres, la experiencia de la impotencia de la medicina y de la impotencia de nuestros deseos por prolongar esto que llamamos vida. Quien ha tenido la experiencia de ver morir a alguien o los que hemos tenido la experiencia de acompañar los restos mortales de una persona, necesariamente formulamos una pregunta. ¿Es este el final de la historia? Y hay que reconocer honestamente que nuestros sentidos nos están gritando un vigoroso ¡Sí! ¡Aquí termina todo! Pero el capítulo 20 del Evangelio según San Lucas, de donde se toma el texto de hoy, y el pasaje del capítulo 7 del segundo libro de los Macabeos, pretenden contarnos una historia distinta. Nos están diciendo que no es menos inexplicable la resurrección que el hecho mismo de la creación. O dicho de otra forma, si a ti te parece sorprendente la afirmación de que hay algo después de la muerte, ¿por qué no radicalizas aún más tu pregunta y la formulas de esta manera? ¿Y por qué hay algo? Sencillamente algo. De hecho, cuando la mente humana inquiere por el origen radical de todo lo que vemos, se encuentra en una condición semejante a la de la muerte, pero al revés. Porque lo que encontramos en el origen radical, en el origen primero de todas las cosas, pues es finalmente un tremendo interrogante y si seguimos el hilo de la revelación, lo que encontramos es la nada. Es decir, el universo parte, el universo surge de la nada. ¿Quién tiene una explicación de por qué existe ese universo? ¿Por qué hay algo en lugar de nada? Nuestra fe, que tiene la experiencia de un Dios victorioso y de un Dios que libera y que salva, se atreve a dar una respuesta sobre el origen. Esa respuesta es el amor y el poder y la sabiduría de Dios. Esa es la respuesta que tiene. Y si esa es la capacidad de Dios y si ese es su poder y si ese es su amor, entonces, ¿qué le impide ejercer ese poder y ese amor? ¿Qué le impide ejercer esa sabiduría en nuestra propia historia? O sea que, cuando hablamos de una vida después de la muerte, estamos hablando de que el mismo Dios que puede sacar todo de la nada, también puede derrotar a la muerte. Y esta afirmación, esta fe absoluta en el poder de Dios, es el que hace fuertes a los verdaderos luchadores, como aquellos muchachos de la primera lectura, el que está convencido que ni siquiera la muerte, ni siquiera la muerte le gana a Dios, tiene un valor absolutamente único para entregar toda la vida. Porque yo le puedo entregar toda la vida al Dios que da vida. Que el Señor infunda en nosotros esa certeza. Porque el que no tiene esa capacidad de entregar la vida, realmente se está entregando a la muerte. solo tienes dos posibilidades, o te entregas a la muerte, o te entregas al Dios que da la vida.